El tiempo El tiempo El implacable El que pasó Siempre una huella triste Nos dejó Qué violento cimiento Se forjó Llevaremos Sus marcas Imborrables Aferrarse a las cosas Detenidas Es ausentarse un poco de la vida La vida que es tan corta al parecer Cuando se han hecho cosas sin querer En este breve ciclo En que pasamos Cada paso se da porque se siente Al hacer un recuento ya nos vamos Y la vida pasó Sin darnos cuenta La paso anterior Deja una huella Que lejos de borrarse Se incorpora A tu saco tan lleno de recuerdos Que cuando menos se imaginan Afloran Porque el tiempo El implacable El que pasó Siempre una huella triste Nos dejó Siempre una huella triste En la huella triste Si no lejos de borrarse